Bueno amigos, nos encontramos aquí en un nuevo video para el canal, bros Amigos, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer algo guapo O vamos a hacer algo en el arena de motores ¿Va? Entonces, nada Vamos a pedirlo por aquí A ver, espérate Por aquí A ver, ¿pedimos algo de aquí, amigos? ¿Les late algo de aquí? O sea, es que son los mismos coches con... Nah, yo creo que va a ser algo de aquí, eh Sí, 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 va a ser algo de aquí, bros ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? ¿Les late este? ¿El Samba? ¿El Slam Ban? ¿O el Rap Truck? Yo creo que el Rap Truck, ¿no? Sí, 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 yo creo que ese Yo creo que ese Podemos hacer algo guapo con este cochecillo, ¿saben? A ver Ahí está Comprar Y vamos a meterlo... Aquí Perfecto, bros Perfecto Ahora vamos a esperar Más o menos Una eternidad Más o menos Más o menos En lo que llega Jeje Va Entonces, espérense A ver Vale Vale Vamos a darle de reversa Por aquí No sé qué estoy haciendo Ahí está Quería quitar el radio Ja, ja Vale, amigos Vamos a dar un voltión por aquí A ver ¿Qué les cuento? Ja, ja Amigos A ver Espérense Vamos por aquí A ver Nos pasamos el alto Cuatro Cuatro Ximai Eu No Es galvanse No Tanto No 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 ¡Gracias! 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 Vamos a hacerlo especial! Entonces, ¿qué tal? Amigos, nos encontramos de vuelta aquí en mi taller, nuestro taller, su taller de arena guard Y nada, vamos a ver qué guapura se le puede hacer a este baby, ¿saben? Está muy guapa, amigos, a ver, mejora de taller de arena de motores ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Amigos, yo me preguntaba, tengo amigos que tienen esta camionetota, ¿saben? Y yo me preguntaba, ¿es que de dónde la ha sacado? Es que no sé de dónde, ¿eh? Yo pensé sinceramente que se tenía que meter la... ¿cómo se llama? Pensé que se tenía que meter la Monster Truck, pero esa Monster Truck es de Pegasus, entonces dije, ¿cómo cojones se hace? Amigos, ¿cuál le ponemos? Ese yo creo que no... ese... se ven guapas las ruedas, ¿eh? Sí, sí, yo creo que... yo creo que se va a quedar el futurista, amigos Se va a quedar el futurista, jeje O no No sé, a ver, eh... Sí, el futurista, el futurista, el futurista, me gusta el futurista, ahí está Perfecto Un millón cuatro Claro, 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 un millón y algo Perfecto, perfecto A ver, eh... turbo No, 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 frenos, 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 frenos Vale, ahí está, turbo A tope, espérate que me lo dé, gracias Defensas, frontales, a ver Ah, vale, es lo de aquí arriba Jeje A ver, a ver... vale, ese Eh... sí, o no Nah, sí, 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 vamos a ponerle ese, vamos a ponerle ese Ahí está, defensa trasera Uy, miren, amigos, ahí está su motorzote A ver... Ah, ese, 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 ese Jeje Vale, carrocería, blindaje reforzado, a ver Ok, 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 a ver, a ver, a ver, espérate, espérate, espérate Ok Uh Eh... Bueno, se lo ponemos, ahí está Perfecto Motor A tope Jeje, escape Uh, ya los vi Eso, estos sí se ven, amigos, estos sí Jeje, no como los del Musca Los, no como los del Mustang ¿Se acuerdan? Eh... ¿Cuál le ponemos, bros? Eh... Sinceramente... Bueno, esos, esos, sí, 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 esos Está bien, esos Vale, cofre, a ver Ok, ok Ese Jeje Aunque no se vea el cofre ni nada Ese Ahí está, blindaje, blindajesco Eh... Claxo, no me interesa Luces, faros A ver, espérate Es que, es que no se van a ver No se van a ver, no se van a ver No se van a ver Nada Eh... Bueno, Rosapony, ahí está Yo que sé Jeje Ahí está Pintura de diseño Nada A ver Ah, ok, ok, ok A ver Amigos, es que O sea, ni se va a ver O sea, literal, ni se va a ver, ¿saben? A ver, espérense Eh... Eh... Vamos a ponerle Yo creo que esa, ¿no? ¿Les gusta esa? A ver, otra Uh, esa Esa, 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 esa No, 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 espérate No, 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 esa, no, esa, no Jeje A ver Vamos a poner Sí, sí, sí Vamos a ponerla A ver, espérate Jeje No, eh No, no sé No sé, no sé, no sé No sé, amigos Esa, esa Sí, 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 esa, esa 57 mil ahí A tope Jeje Prevención Eso ya lo tiene Nombre ¿Cómo le ponemos, bros? Vamos a ponerle La viejilla La viejilla, bros La Viejilla Ahí está Perfecto Ahí está Dejen que cargue Perfecto Repintado Color principal Cromado Eh, no Jeje No, 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 no Metálico Crema A este Sí vamos a ponerle ¿Qué les parece, amigos? A ver Cómo se ve A ver Espérense Ese amarillo Amarillo Amigos No sé Amigos Es que siempre El color Es 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 Mi perdición A ver Espérense Espérense Vamos a ponerle Uno guapo Brows Porque tiene que estar Guapa Obvio Obvio Morado No Eh No sé qué ponerle No sé cuál ponerle Brows Un amarillo ¿Les gusta un amarillo? Un verde así Es que verde No me termina de convencer Amarillo de carreras Bueno A ver Ahí está Perfecto Color secundario Cromado A ver Eh Espérate Ok Vamos a ponerle Rosita Rosita No A ver Espérense Todo amarillo No Se ve del asco Verde No 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 A ver Espérense Azul No Amigos ¿Cuál le ponemos? Es que Espérense Morado Uy Morado Me gusta Morado Así Cremita Negro Yo creo que igual iba a ser negro Si, si Va a ser negro Va a ser negro Se queda negro Se queda negro A ver Espérense ¿Cómo se ve así? No, no Se queda negro Se queda negro Se quedó negro A ver Espérense Color de detalle Ok A ver Perfecto Vamos a ponerle Un Rojito ¿Les gusta rojo? Amigos ¿Les gusta rojo? Díganme Díganme Please Uy Así Se vería bien Se vería bien Esta vaina Así También Así No Yo creo que A ver Espérense ¿Les gusta así? Bueno Verde Verde lima Ahí está Perfecto A ver ¿Cuál otro me había gustado? El rojo ¿No? A ver El rojo Espérense 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 Uy Es que en rojo También va Sí, sí En rojo No, no Se queda verde lima Ahí está Perfecto Vender No, gracias A ver ¿Cuántos nos dan? Ok Nada Transmisión A tope Perfecto Turbo A tope Salto vertical Amigos No sé cómo se usa el salto vertical Les juro Creo que tengo todos mis vehículos con salto vertical Y no sé cómo se haga Ah, es el saltito ese, ¿no? Es el salto Sí, 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 sí Amigos, soy idiota ¿Qué les digo? Ahí está Salto vertical Ruedas Rines Amigos Es que por algo O sea, por algo escogí esta camioneta ¿Saben? Porque me gustaron los rines así Es que ya me están diciendo que los cambia O sea, bro Es que, pues, entonces No, no, no Se va a quedar así Es que se va a quedar así Colores de rin No puedo Ok, ni modo Un precio a pagar Diseño de neumático Mejoras Ahí está Neumático antibalas Humo negro Perfecto Bros Ventanillas De limusina Ahí está Todas negras Y armas Uh, armas A ver Armas de impacto Ok Espérense Vamos a ver todas Desde el principio A ver Ok, aquí no tiene nada Solo la defensa Ok, aquí tiene un parachoques Muy guapo Uy, bros Uy, bros Esta cosa Rifa, eh Imagínense Cuando vayamos A Por unos Copis Ahí Se queden ahí Electrocutados Uy, este también Está guapo, eh Amigos Si le compro todos O sea ¿Podré cambiárselos Cuando yo quiera Sin pagar? No sé Es que ese es el problema No sé Si será así Eh Vamos a dejarle ese Vamos a dejarle Ese, bros Si, si, si Vamos a dejarle ese 100%, eh Si, si, si Es el mejor Es el mejor Es el mejor, bros O sea Además de que los embistes Los electrocutas ¿Qué mejor que eso? Nada Armas principales Ok Lanzagranadas Sin Amigos Nunca habíamos tenido esto, eh Nunca habíamos tenido esto En nuestros coches De arena guard Ahí está Perfecto Mina de proximidad Sin ética De puas De puas Todas Todos van a tener de puas Ahí está Perfecto 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 Eh Salir de la arena Perfecto Amigos Vamos a ver Que tal Que tal rifa esto ¿Saben? Amigos Nos ha quedado muy guapa Nos ha quedado muy muy guapa Esta camionetilla Y yo no pensé Que se pudiera hacer eso Con esas camionetas, eh Sinceramente Yo pensé En serio, eh Pensé Que tenías que meterla Monster Truck O algo así Pero no Pero no, bro Bueno Si carga Podremos verla, no Si se le ocurre Cargar algún día Mira Es que yo soy inmortal Por mí no hay problema Rockstar Ahí está Por fin No, no soy inmortal Nada, nada Uh, bro Uh Esto está muy guapo A ver Espérense Espérense Quiero ver Quiero ver Si funciona Esa cosa eléctrica A ver Espérense A ver Es que lo aventó muy rápido No, no sé No sé si funcionó Es que no lo vi electrocutarse ¿Saben? A ver Espérense No, no, no Esa Esa no Si, si, si Creo que si La electrocutó Creo que si Ahí está Amigos Nos ha quedado muy guapa Esta cosa A ver Espérense Uh Amigos Esta cosa está muy guapa Amigos Si, si, si Esto rifa Amigos Y esto no es como los Los anteriores O sea Esta cosa Los avienta sin problemas O sea Los vehículos anteriores Le costaba Sinceramente Le costaba Bro Ahí está El saltito Amigos Uh Yo creo que este Este es de mis favoritos De arena board Sinceramente Si, si, si Ve, ve, ve Amigos Está muy guapo Está muy, muy guapo Bro Nada amigos Espero les haya encantado Este video A mí me ha encantado A mí me ha encantado Bro Amigos Espero les haya encantado Este video Y en serio Espero Disfruten muchísimo Viendo los videos Tanto como yo Haciendo los bros Y nada amigos Nos vemos en un Próximo videito Bye bye